De la gente que sigue el proceso, de la gente que mejora resultados, tiene siempre, siempre, así sea que no querés cerrar el acuerdo. ¿Por qué? Porque crees que no te conviene, pero la única forma de darte cuenta es justamente porque estudiaste, justamente porque lo hiciste. Entonces, ¿cuáles son esas palabras claves? ¿Cómo podemos persuadir? ¿Por qué la persuasión es tan clave y es tan importante en todo esto? Hablamos del tono de voz, ¿no? El tono de voz, la pronunciación de un discurso, las partes donde son cruciales. Acelero la voz o la disminuyo, que mi voz no cause molestia al otro. ¿Por qué? Porque yo puedo tener partes agudas. Eso es lo que yo tengo que trabajar con eso. Otra cosa importantísima, donde yo quiero persuadir, tengo que hablar despacio y con claridad. Eso me va a dar confianza y lo vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación, pero tengo que trabajar en eso. Tengo que hacer que la persona se sienta más cómoda porque puede escucharme. El oyente, mi héroe, puede escucharme y al escucharme bien le va a dar confianza. Pedimos la clase pasada, la masterclass pasada, cómo enfatizar ciertas palabras genera un impacto que capta la atención de la audiencia. Entonces yo te pregunto, ¿cuáles son esas palabras? ¿Cuáles son esas palabras que vas a tener que captar la atención, que vas a tener que tratar de que ellos se vean impactados? Pensá en esas palabras. Si vos que vas a decir una palabra que vas a hacer algo gratis, esa palabra tiene fuerza. La palabra gratis tiene fuerza. Tenemos que trabajar con eso o no. Tenemos que trabajar con esa esa. La pronunciación ahí va a ayudar a que la gente o si eso es. Otra cosa es la pronunciación correcta de la palabra, no ver las sílabas, ver los consonantes, verlo correcto, darme ese tiempo de poder a darla correctamente, mover mis labios inteligentemente, modular claramente para que todos lo vean, para que todos se entiendan. Hay gente, ustedes sabían que este fin de semana estaba con un grupo de amigos, acá una doctora de Italia, ¿no? Y estábamos todos en una charla y yo no sabía nada, pero ella tiene, escucha, es médica acá, pero escucha creo que el 30%. O sea que yo no me cuenta, nunca me di cuenta, hace años, pero yo me he dado cuenta que ella tiene los aparatitos para ayudar y ella se basa todo en tele de la boca. Y yo me di cuenta porque estábamos hablando todos en la mesa y ellos me dijeron, no, 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 ella te le dice, fíjense la importancia que tiene. Muchas veces no estudiamos eso y no nos damos cuenta con quién estoy negociando, con quién estoy hablando. Entonces, pensemos en eso. Si nos hace falta mirar a la persona, hablar, trabajar con la persona, que por lo menos el equipo no se entiende bien. El equipo es. Entonces, ¿de qué es lo que hablamos? Palabras que dan placer. Fíjense, es interesantísimo ver esto, ¿no? Cómo hay palabras que la contraparte la va a sentir, va a ver eso, ¿no? Cómo hay palabras que cuando uno lo habla y uno da esa sensación, ese beneficio, muestra, 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 muestra un camino, este, es, yo te estoy incentivando, este, a que, pero, por ejemplo, yo te puedo decir, mira, trata de gozar los beneficios que tenés, este, los beneficios de acá, del instituto de negociación, son que tenemos todos estos masterclass todos los martes gratis, o sea, gozemos, eh, suscríbete, escribime, ¿no es cierto? Y gozar de los beneficios de que alguno del equipo nuestro te va a contestar y te contestamos todas las semanas. O sea, ese, ese beneficio, gozar, la sensación de placer, que disfrutás, que algo, algo es fructífero. Busquen eso, muchas veces no nos damos cuenta, muchas veces es sencillo, pero en toda negociación, eso puede ser un clic, estamos, te vamos a ayudar, si vos cerrás con la empresa nuestra, vas a gozar un servicio uno a uno que puedes hablar por teléfono. O sea, hay cosas que van a generar clic en el otro y que van a ir convenciendo. Nadie se convence en una sola palabra, nos vamos convenciendo de a poco, vamos, vamos tratando de, de ver y darnos cuenta por qué lo que nosotros sentimos, que yo quiero hacer negocio con Lucas, yo quiero hacer negocio con, con Tomás o con Martín, pero, pero claro, cuando empiezo a escuchar esas otras palabras, eso me empieza a persuadir, eso me empieza a hacer, me empieza a dar la sensación de que sí, tengo que hacerlo, sí, tengo que lograrlo, sí, tengo que decirle a Carlos. Fíjense cómo esas palabras nos ayudan, cómo esas palabras dicen más de lo que uno cree y tenemos que usarlas, tenemos que buscar, tenemos que estar continuamente incentivados para que, para que la persona vea y sienta que queremos lograr. El acuerdo, que queremos lograr el acuerdo, que queremos ver, que estamos, que estamos empezando a pensar en ellos y podemos dar ese placer, podemos dar que la persona tome. Por ejemplo, fíjense, cuando hablamos de la empática y de la historia persuasiva, cuando nosotros hablamos a la otra parte y le contamos su historia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Contarles tu historia de éxito, tu historia de victoria, ¿qué estamos haciendo? Te estoy dando esa sensación de placer de que lo estás logrando, estás haciendo esto y ¿por qué eso me ayuda a la implementación? Porque la persona percibe, lo trabaja y nos ayuda mucho más a darnos cuenta de qué es esto lo que queremos hacer. Estamos, estamos acá en el lugar correcto y eso tenemos que estarlo transmitiendo. Tenemos que trabajar con la gente para que se sienta de esa forma y es en todos lados, en todos lados. Tenemos que estar continuamente ayudando y trabajando a la gente para que lo vea, para que lo vea y se sienta. Reflejando, reflejando confianza, reflejando la posibilidad de que ellos vean, sí, mirá, estamos, estamos acá. ¿Por qué utilizamos tanto empatía? ¿Por qué estratégicamente utilizamos empatía? Para poder entender y qué es lo que me da la empatía. Si ustedes lo piensan bien, la empatía me da más tiempos. Si yo hago una buena pregunta, me da la posibilidad de que yo pueda pensar mientras vos me contestas. Y el que está contestándome siente como que yo estoy en control porque hice una buena pregunta, pero también le da el control a él a contestar lo que él quiere, lo que él ve, lo que él cree que es importante. Y eso lo ayuda a él a seguir escuchando. ¿Por qué? Porque él ve que yo te presto atención. Entonces, si nosotros utilizamos, si nosotros vemos todo este tipo de pequeñas cosas, vamos a generar la confianza que estamos buscando. Tenemos que modular la voz, tenemos que buscar, tenemos que ser interesantes, tenemos que estar confiados, tenemos que trabajar en reflejar esa confianza. Y esa confianza nos va a ayudar a la parte de empatía. Todos sabemos la importancia que tiene la empatía. ¿Cómo debemos trabajar? ¿Cómo debemos utilizar la creatividad para que estratégicamente la podamos estar utilizando más y más y más? Porque el buen negociador es la persona que va a descubrir. Vayan a descubrir, no vayan a decirle al otro. En los 80, en los 70 íbamos a decirle al otro todo lo que yo quiero del otro. Ahora no me hace falta decirle todo lo que yo quiero. Tengo que trabajar de forma tal de que lo que estoy buscando es que el otro se siente entendido. Se sienta que lo estoy descubriendo. A medida que el otro se siente entendido, va a conceder más. No se olviden de eso. No se olviden de eso.